Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona hoi le i moron hoi, e i kothata shaw tiki nai Corona hoi le i moron hoi, e i kothata shaw tiki nai Chikichaye paite pa rumaf Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Jor kashi gula veta, shansh kushto ture bolota Jor kashi gula veta, shansh kushto ture bolota Jodhi thakye bhai, totho gupan koriya na aallara dohai Nije bacho, shajan bachao, hashpata lhe jol'di jau Nije bacho, shajan bachao, hashpata lhe jol'di jau Lukkai lukkai ghur lhe tumi, hoi me vishan pap Lukkai lukkai ghur lhe tumi, hoi me vishan pap Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Thakle koronar lokon, hantle linee coro phone Thakle koronar lokon, hantle linee coro phone Hashpata lhe jau, korona rug hoi shekina, porika kora Thotho jodhi hoi prakash, bhe chhe jabe dr. nars Thotho jodhi hoi prakash, bhe chhe jabe dr. nars Dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Thakle koronar lokon, hantle linee coro na vila Chodhi karomoron, hoye ojo tha koi ro na vila Chodhi karomoron, hoye ojo tha koi ro na vila Chodhi karomoron, hoye ojo tha koi ro na vila Chodhi karomoron, hoye ojo, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Corona no es de oficia, dorra ya coiro na vila Dorra ya coiro na vila